El Camino Natural Vía Verde-Valle de Eresma ha llegado ya a Acuasal. Quienes lo deseen pueden transitar a pie o en bicicleta desde la capital hasta esa localidad Valle y Soletana, a lo largo de 71 kilómetros. El presidente de la Diputación, Francisco Vázquez, y la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, se han acercado hasta el puente sobre el río Boltolla, junto a Coca, para comprobar el resultado de unos trabajos de recuperación de ese viaducto que se han prolongado durante meses. Junto a ellos, el diputado de Promoción Económica, Jaime Pérez, y la concejala de Obras de la capital, Paloma Maroto. No es la primera vez que el presidente de la Diputación visita a lo largo de estos años la Vía Verde y, en concreto, ese puente, donde en los últimos meses ha podido comprobar personalmente la evolución de las obras. El Estado ha invertido 2,3 millones en acondicionar este camino, que atraviesa 13 municipios de la provincia y que está llamado a convertirse, se está convirtiendo de hecho ya, en un gran maneje vertebrador de la comarca de La Campiña. El presidente de la Diputación confía en que la Vía Verde sea un motor económico y turístico de todo el itinerario, en combinación con el Camino de Santiago desde Madrid, que discurre prácticamente de forma paralela.